El senador por los lagos, Rabindranath Quinteros, llegó nuevamente hasta la isla grande de Chiloé en el marco de una nueva semana distrital. En conversación con TV Noticias Regional, el parlamentario dio a conocer parte de su itinerario en el archipiélago. Estuvimos en Maullín, en Canemapu, pasamos directamente a Quellón, llegamos el martes en la noche a Quellón, donde nos reunimos con un sindicato de los pescadores artesanales, a quienes le dimos a conocer el proyecto de ley bentónica, que ya lo hemos estado tratando con otros sindicatos, con otras organizaciones de la pesquería artesanal, porque esta es una ley que favorece plenamente a esta región y sobre todo a esta provincia. Acá tenemos mayoritariamente los pescadores artesanales del país y mucha gente que se dedica al rubro bentónico. Por eso es que es importante escuchar las opiniones de ellos, ver qué cosas se pueden mejorar de este proyecto de ley. En las conversaciones que hemos tenido siempre, una vez que se les explica cuál es el proyecto enviado por el Ejecutivo, se les dice que ningún proyecto que ingresa al Congreso sale como ingresó, porque evidentemente se enriquece con la opinión de los propios actores. Eso hicimos con el proyecto de ley de la miticultura, estamos haciendo lo mismo con la ley bentónica, y creo que ha sido muy provechoso. En el día de ayer nos reunimos con el colegio profesor en una asamblea que ellos tenían, les dimos a conocer nuestra opinión, nuestro respaldo, nuestro apoyo, lo mismo que las mujeres que trabajan en los jardines infantiles, porque también están en movilización. Nos reunimos con los pobladores que están postulando a solucionar su problema de vivienda, fuimos con el alcalde de Quellón a ver la construcción que ya se está haciendo para familias que viven en campamento, fuimos a ver el terreno donde se pretende construir una solución para más de 400 familias, y la verdad de las cosas es que estamos muy contentos con esta gira que hemos hecho, y espero que en los próximos días nuevamente estemos en la provincia de Chiloé recorriendo las diversas comunas. El senador por los lagos, Rabindranath Quinteros, llegó nuevamente hasta la isla grande de Chiloé en el marco de una nueva semana distrital.